¡Ganó el Cáceres! ¡A la Liga de Aceres! ¡A el Otoño! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? Primero de todo, dar la enhorabuena a Cáceres por la victoria. Victoria que yo creo que podía haber caído en ambos equipos. Al final ellos han sabido gestionar esos minutos finales mejor que nosotros. Nosotros, por un poco, se nos acabó la gasolina. Ya los jugadores han llegado muy cansados al tiempo extra y se notaba ahí que estábamos faltos de ideas. En defensa sí que seguíamos apretando, seguíamos siendo nosotros, pero en ataque nos faltó un poquito esa fluidez debido al cansancio. Una lástima porque tuvimos el balón para poder ganar el partido antes de la prórroga. No entró y ya los cinco minutos extras, con siete jugadores, todos los minutos que llevaban, personales. Por un al final hizo que se decantase por Cáceres periódico. Calar al espectador yo creo que ha sido un partido muy bonito, muy entretenido. Nosotros en ningún momento hemos bajado los brazos, ni cuando se nos han ido de 10 o 12 puntos hemos seguido siendo nosotros, agarrándonos al partido. Y me quedo con esto, que hemos tenido el balón para poder ganar el partido y la pelota no entró y tiempo extra, victoria local. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues suerte y sobre todo esto de que no habéis bajado los brazos hoy. Yo te quería preguntar, ¿tampoco ha caído los brazos los próximos partidos? Está claro que no, se lo hemos dicho a los chicos, hay que seguir para adelante y sin bajar los brazos. Nos quedan dos partidos, a ver si podemos recuperar a Van Beek para los dos partidos y seguir luchando y seguir teniendo opciones de la salvación. Está claro que nunca bajaremos los brazos. Es que Cáceres quiere baloncesto. ¡Verdad y negros unidos son Cáceres! ¡Verdad y negros unidos son Cáceres! ¡Verdad y negros unidos son Cáceres! ¡Verdad y negros unidos son Cáceres!